Vamos con Francisco Abundis, director general de Parametri. En esta ocasión nos presenta un estudio de opinión sobre la aprobación de la ciudadanía en torno al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Lupita Omar. ¿Cómo están? Buen día. Francisco, buenos días. Esta es una medición obligada en estos días porque viene el informe de gobierno del presidente y pues diarios, diferentes medios, consultores, hacemos mediciones para ver qué es lo que está pasando con la ciudadana, cómo están evaluando, cómo ven la aprobación del presidente y no sólo del presidente sino también de los gobernadores o para el caso del Distrito Federal el jefe de gobierno y también los presidentes municipales. Lo que vamos a ver aquí es un fenómeno que está presentando desde hace algunos años sobre, yo creo que empezó a suceder con la administración del presidente Fox, donde el gobernador o el jefe de gobierno está por arriba del presidente. Hasta el 2000 en México teníamos una tradición donde el gobierno federal, por su capacidad, por su poder, por su gestión, casi siempre estaba por arriba de los gobernadores o de los gobiernos locales. Aquí vemos cómo en el promedio, este 66% no se refiere a ningún gobernador en específico o al jefe de gobierno, pero en el promedio los gobernadores estarían mejor evaluados que el presidente de la república. Nuevamente, esto viene pasando desde hace unos 12, 13 años. Las mediciones previas a eso, casi siempre el presidente de la república estaba por arriba del gobernador. ¿Y hay alguna razón de la que expliquen los ciudadanos? Sí, creo que tiene que ver con la descentralización de poder, con lo que ha sucedido en México, donde los presupuestos, algunas capacidades de gobierno se han descentralizado y entonces ahora el ciudadano ve más poder en el gobernador. Lo podemos ver, digamos, en diferentes temas, pero nuevamente creo que el ciudadano está percibiendo más allá de una calificación de gestión, es decir, si lo están haciendo bien o mal, es más bien quién está haciendo más cosas, ¿no? Y esto estaría validando lo que está pasando a nivel nacional. Si vamos al histórico del presidente de la república, vemos que hay un ascenso desde que tomó posesión hasta el día de hoy. En febrero, marzo, se dio un repunte y desde ahí se ha mantenido estable. Mucho tendrá que ver con las reformas aprobadas, ¿no? Y los consensos políticos que se han logrado. Así es, el Pacto por México, lo reportamos aquí, generó un muy buen impacto desde el principio. Es algo que la ciudadanía viene demandando en términos de mayores acuerdos, un nivel de eficacia a nivel legislativo. Y esto es lo que ha procurado el Ejecutivo. Vemos que hay una estabilidad en el aprueba. Sin embargo, podríamos decir que se está polarizando un poco los niveles de aprobación porque el desaprueba ha subido ligeramente, digamos, es la misma tendencia. Es interesante lo que ha aparecido esta semana en algunos diarios, colegas que publican en el Universal, por ejemplo. Buendía y Laredo habla de cómo el panismo se está haciendo más peñista, cómo el perredismo se mantiene y el priismo sigue con sus mismos niveles de lealdad. Pero es interesante cómo la agenda del presidente está cruzando fronteras, por decirlo de alguna manera, aunque en este país el partidismo no es el que explica del todo estos niveles de aprobación. Si vamos por rubros, es interesante cómo ya la educación aparece como lo mejor evaluado. El 37% cree que el desempeño del gobierno del presidente Peña Nieto en educación está bien. Yo pensaría que después de lo que estamos viendo estos días y sabiendo los niveles de aprobación que tiene la reforma educativa, yo esperaría que este indicador se mueva e incluso se amplíe este porcentaje porque yo sí creo que en esta controversia que se está dando, pues le estamos viendo en las calles, le estamos viendo... Francisco, me brinda que no había seguridad ahí. Está más adelante. Si bien hay una evaluación crítica, vemos que los temas económicos como pobreza o como empleos son los más cuestionados. Tiene que ver con los últimos indicadores que estamos viendo, lo que ha publicado Bancico o recientemente Banamex sobre las expectativas de la economía. Y que en esos números podemos ver que la mayoría de la gente piensa que está mal o muy mal. Ahí está la mayor población concentrada. Si ves, los temas económicos están pasando a cobrar más relevancia que los de inseguridad, que podría ser narcotráfico o delincuencia. En el gráfico anterior teníamos como el segundo mejor evaluado salud, donde también yo creo que la gente está registrando avances. Es otra vez una... son evaluaciones que les tenemos que dar seguimiento, pero en el primero, que es educación, por lo que tenemos registrado, sabemos que la gente está aprobando de manera mayoritaria, casi dos de cada tres, la idea de que se evalúen a los maestros. Ahora veremos hasta cuándo se concrete cuál es ya el resultado de esta evaluación. Y el presidente Aria hará lo propio el primero de septiembre, cuando conozcamos los detalles ya de su informe de gobierno. Ahí será su propia evaluación de esta gestión. Por lo pronto llega con un número positivo. Dos de cada tres mexicanos estarían teniendo una buena evaluación de su gestión. Muy bien. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Buen día. Nos vemos la próxima semana. Gracias.